En redes sociales circula un video que deja ver el momento exacto en el que ocurrió la explosión de pirotecnia en la feria de Guadalupe Sarabia, en el municipio de Tepeyahualco, Puebla, que al momento ha dejado 3 personas muertas y 25 lesionados. En el video de más de un minuto de duración se aprecia como un hombre estaba sosteniendo un artefacto explosivo, popularmente llamado Torito, mientras lo paseaba de un lado a otro enseñando la pirotecnia. En la grabación se escucha a los presentes reír, sin embargo, en cuestión de segundo la pirotecnia comienza a salirse de control y petardos salen disparados en todas direcciones. Después se ve como el hombre que sostiene el Torito, comienza a quedar envuelto en las llamas, mientras corre en todas direcciones. De fondo, se escuchaba la presentación de Jorge Domínguez y su grupo Superclass. La administración de Sergio Salomón lamentó el hecho e informó que elementos regionales de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, Servicios Médicos y Ambulancias de Libres, Zaragoza, Perote y Cruz Roja, permanecen en el lugar para brindar asistencia necesaria a las víctimas. Además, elementos de la Guardia Nacional se encuentran en labores de rescate para saber si existen más víctimas en el punto. El gobierno de Puebla aseguró que dará seguimiento al caso y brindará apoyo correspondiente a las víctimas y los lesionados.